¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. En el vídeo de hoy os voy a mostrar la estrategia comercial que ha seguido Withers of the Ghost en los últimos años para impulsar Magic the Gathering más allá de nuestro universo, más allá del de los jugadores de toda la vida e intentar alcanzar otros jugadores u otras personas que son fans de otras franquicias, IPs, universos o como los queráis llamar. Bueno, la imagen que tenéis aquí encima, bueno aquí alrededor de mí, ya os podéis hacer una idea de qué es lo que estoy hablando pero quedaos, quedaos porque este vídeo es apasionante, tiene un montón de detalles e imágenes que seguramente no conocíais a lo mejor os sonaba alguna de ellas pero seguro que no todas, yo realmente me he sorprendido cuando me he hecho aquí todo el análisis y toda la documentación del tema y realmente creo que es una cuestión muy interesante y que os va a fascinar, os va a gustar también, así que quedaos por aquí. Bueno, como hago siempre en este canal, intento poneros en situación, intento explicar de dónde vienen las cosas y cuál es el futuro de estas cosas, ¿no? Así que comenzamos en el año 2017, digamos que previamente al año 2017 Magic no tuvo nunca un crossover oficial, aunque sí que es cierto que siempre se ha nutrido de otros universos o cualquier otra expresión cultural de la historia, pues por ejemplo Arabian Nights, los cuentos de las mil y una noches o bueno, culturas nórdicas, culturas egipcias, siempre se ha alimentado de ese tipo de cosas pero nunca a modo de crossover desde un punto de vista comercial, ¿no? Como podríamos decir. Así que nos encontramos en primer lugar con Transformers, año 2017 en la Hascon, que es un evento dedicado a juegos y cosas frikis en general, ¿vale? Pues sacaron, lanzaron una carta, bueno, un par de cartas promocionales bueno, el Grimlock, Dinobot Leader, una carta promocional, como digo, dedicada al universo de Transformers, ¿vale? Es solamente una carta promocional que se dio en dicho evento y que además era de doble cara era de las cosas más curiosas que hemos visto hasta la fecha. Grimlock, Dinobot Leader, obviamente no voy a hablar de lo que hace la carta y todo esto porque estas cartas no son legales en ningún formato como podéis ver por aquí, abajo a la izquierda, la legalidad. Estas cartas no son legales, son puramente promocionales entonces era Grimlock por un lado y convertido en dinosaurio por el otro lado, ¿de acuerdo? Era una cosa bastante curiosa y bastante interesante. En esa Hascon del año 2017, en dicho evento no solamente regalaron esta carta de Transformers, sino que además también regalaron una carta de Nerf seguramente Nerf os suene. Seguramente habéis visto juguetes de Nerf. Nerf es una marca de juguetes que se dedica sobre todo a productos que se disparan, se lanzan, cosas de ese estilo pues pistolas, arcos, ballestas, discos, cosas de goma, de plástico que supuestamente no son lesivas y tienen estos productos que muchos de ellos os sonarán, los habéis visto alguna vez o lo que sea y lanzaron una carta llamada Nerf War dedicada a esta empresa, ¿no? A modo de crossover, a modo promocional en esa misma Hascon, como podéis ver, otra carta que no es legal en ningún formato pero en este vídeo vamos a hablar de muchas cartas que sí son legales en ciertos formatos así que poquito a poco lo iremos viendo. Sacaron además también un par de cartas dedicadas a Dungeons & Dragons Dungeons & Dragons es un caso peculiar, es un caso especial. Es el juego de rol por excelencia perdón, desde los años 80 ha sido el mayor referente de los juegos de rol de toda la vida y es que esta marca, Dungeons & Dragons, pertenece a Wizards of the Coast que es la dueña de Magic, ¿vale? Así que digamos que aunque son universos totalmente distintos totalmente diferenciados, son primos, digamos, Dungeons & Dragons y Magic pero ya en esta convención, en esta Hascon, lanzaron un par de cartas promocionales dedicadas a Dungeons & Dragons la espada de Dungeons & Dragons, como podéis ver aquí, igualmente no era legal en ningún formato era de Ansanciones, de hecho, de una de estas colecciones que sacan en tono de humor de Magic y además sacaron también una ficha, un token de Dragón 4-4 Vuela bastante cotizadas, bastante buscadas y bastante interesadas las cartas estas, por cierto Bueno, esto fue lo que ocurrió en el año 2017 en cuanto a la Hascon Al año siguiente, año... ¿Fue el año 2018? ¿Fue el año 2019? No recuerdo si fue el 2018 En la Hascon del año siguiente, del año 2018, lanzaron un producto promocional dedicado a My Little Pony tal cual como lo oís. Igualmente, estas cartas no fueron legales en torneos sacaron tres cartas y en este caso fue por motivos caritativos, ¿vale? Era simplemente una recaudación de fondos. Creo que el producto salió a un precio durante esa Hascon de 50 dólares, el producto, de los cuales 30 eran donados a una acción caritativa que se estaba realizando en aquel momento Esta carta, el Nightmare Moon, tenía dos caras Teníamos la Princess Luna por el otro lado y luego además teníamos otras dos cartas más que componían el pack Era un pack de tres cartas por un total de, como digo, de 50 dólares De 50 dólares, por cierto, las cartas... Spoiler La otra, la segunda carta era Princess Twilight Sparkle Y la tercera carta, bueno, si queréis pausarlo y leerlo, son cartas de broma No son cartas legales en formatos ni nada de este estilo, son solamente conmemorativas en este caso, caritativas La última carta era Rarity, este precioso pony de My Little Pony Mucha gente ya se empezó a mosquear con esto porque, bueno, estuvo gracioso que el año anterior lo hiciesen con Transformers con Nerf, con... con... con también Daños and Dragons Pero al siguiente año te lo hacen con My Little Pony que era demasiado caricaturesco y no gustó demasiado Bueno, ¿qué es lo que pasó en el año 2019 o 2020? Es de año 2020, Icoria, ¿verdad? Año 2020, Icoria En el año 2020 sacaron Icoria, digamos, un par de años después de todo este tema de las Hashcon Y, bueno, esta colección, Icoria, la colección completa estaba ambientada en monstruos mitológicos en general Así que realizaron una especie de crossover con el universo de Godzilla Godzilla tiene... igual que Transformers tiene muchísimos fans Godzilla tiene una base de fans increíble Y se conocen todos los monstruos que hay Pensad que Godzilla es una franquicia... no sé cuántos años llevan haciendo películas 40 o 50 años por lo menos, ¿no? En Japón es una saga eterna Y, de hecho, hay un vídeo de uno de los mejores canales de YouTube que os puedo recomendar Que se llama Smoker Wolf Tiene un vídeo de una hora analizando todas las criaturas monstruosas de la saga de Godzilla Y están todas las que... todas las que vais a ver en las cartas a continuación Estaban en ese vídeo, así que os lo recomiendo Smoker Wolf, buscadlo, hace críticas de cine Y en concreto de Godzilla, vamos, se hizo un pedazo de vídeo de una hora espectacular Bueno, en Ikoria, algunas de las cartas, como este King Caesar, por ejemplo Eran realmente otras cartas, ¿vale? Realmente esta carta era el Handmaster Liger, ¿vale? Esta carta aquí Pero sacaron una versión promocional, como veis aquí, de arte extendido Una carta sin bordes Que fueron Box Toppers Ahora os explico qué son los Box Toppers En Magic Arena se pudieron conseguir como estilos de cartas, ¿vale? Como se pueden conseguir todas las cartas en Magic que tienen un estilo de carta en particular Pues algunas veces comprando con gemas Otras veces recompensas de torneos O recompensas de eventos, o lo que sea Bueno, pues los Box Toppers eran para Magic físico, para Magic presencial Cuando comprabas una caja de Ikoria Te venía un Box Topper Una carta extra, digamos, de regalo Y esa carta extra de regalo, pues podía ser una de estas versiones alternativas Importante La carta oficialmente se llama Handmaster Liger, ¿vale? Pero en su versión alternativa El nombre que aparece es el nombre de la criatura del universo Godzilla En este caso King Caesar, Ancient Guardian Pero si fijáis, debajo tenéis el nombre oficial de la carta, ¿vale? O sea, este nombre no es el oficial Es solamente algo conmemorativo o algo, digamos, promocional Y el nombre oficial de la carta estaba escrito debajo De hecho, aquí, que este es el nombre oficial de la carta, es King Liger Y luego esto, pues como algo añadido, ¿no? Bueno, pues había un montón de cartas de estos Box Toppers Dentro de Ikoria, dentro de lo que es el universo Godzilla No me voy a detener en todas porque son muchas King Caesar es la primera Mothra La polilla voladora gigante El bebé Godzilla Porque hay una película del bebé de Godzilla Todas estas películas, o sea, todas estas películas salen en las películas de Godzilla No sé cuántas películas de Godzilla hay Pero al mismo hay 20 o 30, o yo qué sé, o algo así Anguirus Godzilla Doom Inevitable En este caso, pues es otro Godzilla En este caso no sé si es rojo o lo que sea Aquí tenemos el Mechagodzilla Tenemos a Godzilla Primeval Champion Tenemos a Ghidorah O Ghidorah, como se diga Violante o Vioyante Tenemos el Bioquartz Space Godzilla El... no sé cómo leer los nombres Gigan, en español se leería Gigan, Jaigan, no sé cómo se diga El Giruda, vamos Tenemos aquí el huevo de Mothra El huevo de la polilla Tenemos también Rodan Cuyo nombre, la carta realmente era el Badrok, ¿vale? Bueno, pues Rodan Que era una especie de tera dactilo gigante extraño o algo así, ¿no? Luego teníamos aquí otra versión del King Caesar Teníamos a Batra Dorad Dorad, la exploradora Es que no sabía si hacer el chiste Al final lo tenía que hacer Teníamos esta otra versión de Space Godzilla Que realmente era el Void Beconer ¿Vale? Realmente la carta oficial era esta Teníamos a Destoroya Destoroya Esto es como los japoneses dicen Destroyer Los japoneses no sé por qué La R no la pronuncian bien En inglés ni en español Y entonces en lugar de decir Destroyer Decían Destoroya Lo habéis oído alguna vez, supongo, ¿no? Perfect Lifeform Y, vale Esto culminó cuando En 2021, al año siguiente Lanzaron una colección completa Crossover Dedicada a Dungeons & Dragons Llamada Aventuras en Forgotten Realms Esta colección la pudimos vivir Salió en julio, ¿no? El verano pasado Y, bueno, fue una colección bastante bonita Bastante buena Creo que dejó contento a todo el mundo Tanto a los jugadores de Magic Como a los jugadores de Dungeons & Dragons De hecho captaron muchos jugadores de Dungeons & Dragons Me consta porque me lo ha dicho mucha gente Y no voy a poner las cartas de Dungeons & Dragons No voy a poner porque todas las cartas de la colección Es decir, más de 250 cartas Estaban inspiradas en el universo de Dungeons & Dragons Sería un poco tontería poner las 250 Si queréis buscar la colección completa y leerla Y leerla, pues podéis hacerlo Pero ya digo No voy a poner las cartas en particular Porque la colección entera era el crossover No unas pocas cartas promocionales Como lo que hemos visto hasta ahora Hasta ahora hemos visto cartas promocionales Pero es que Dungeons & Dragons fue el salto, ¿no? Fue el salto ya, venga El crossover definitivo Una colección completa Hablaremos más de eso más adelante Al año siguiente Bueno, al año siguiente, no, perdón En invierno, cuando salió Innistrad Compromiso Escarlata Bueno, salió en noviembre Si no recuerdo mal No era invierno todavía, era otoño Bueno, el caso es que a los pocos meses después de Innistrad Salió de, perdón Después de Aventuras en Forgotten Reals Salió Innistrad Compromiso Escarlata Que estaba inspirada un poco pues en tema vampiros Y tema universo de vampiros Y sacaron unas cartas promocionales Es decir, las box toppers De las que hablábamos antes Esas cartas que venían de regalo al comprar una caja Inspiradas en Universo de Drácula Y de ahí tenemos algunas de estas cartas Como por ejemplo El Castillo de Drácula Que realmente la carta era el Voldaren State De hecho, si lo buscamos A ver, aquí lo puedo, lo puedo, lo puedo buscar La carta en sí, si no me equivoco ¿Cómo la puedo buscar? La original, ah, la original es esta El Voldaren State, ¿vale? Esta carta, en lugar de sacarla como Voldaren State La sacaron de esa otra manera que está viviendo Como el Castillo de Drácula Que bueno, pues ahora ya no soy capaz de encontrarlo Siguiente carta, el Van Helsing's Holy Ward Que realmente era el círculo de confinamiento Como podéis ver ahí Como digo, no me voy a detener mucho en explicar todas las cartas Porque son cartas que ya conocemos Que son recientes además Y que en Magic Arena Estas, por cierto, en particular en Magic Arena Creo que no han sacado estos estilos de cartas en Magic Arena Los de Ikoria sí Y otras cosas sí que han sacado Pero en particular estas box topers Que en físico, en Magic físico, en Magic presencial Sí que existen En Magic Arena creo que no Yo al menos no las he visto nunca Y no he visto forma de que se puedan conseguir Luego teníamos a Abraham, a Van Helsing Vamos, el famoso Van Helsing Mina Harker Jonathan Harker A ver, no conozco el universo de Drácula Vale, todo esto a mí O sea, no lo conozco Y por tanto no puedo deciros mucho sobre el tema Search the Count's Castle O sea, la búsqueda del castillo del conde Drácula, el propio Drácula Y que realmente la carta era el Falkenrath Forbier Forbier, lo podríamos buscar Era esta carta de aquí Mira, si solo componer el cursor ya sale Así la podéis ver, la comparación Perfecto, vamos a hacerlo así Luego teníamos The Three Weird Sisters Las Tres Hermanas Locas Podría ser la traducción que era Enrica Enrica de Dom Naci O sea, me imagino que esto se podrá dar la vuelta Efectivamente, se puede dar la vuelta Fins of Darkest Night Fins, no sé cómo se traduce exactamente Ahora mismo, Demonio, Diablo o algo así Puede ser Bueno, es complicado Lucy Westenra El conde Drácula Planeswalker Que realmente era Sorin Si queréis leerlo con más calma Podéis pausar el vídeo y viéndolo todo con calma Drácula Lord of Blood Que era la Voldaren Bloodcaster Que podéis ver aquí Mysterious Blood Illness Que es la venganza de los vampiros No recuerdo cómo se llama en español Vampires Vengance Luego tenemos a Quincy Harker Que era la Peclusa Taxidermista Bueno, aquí tenemos a Drácula El Viajante Podría ser la traducción en español De Voyager Que era Edgar Y por tanto esta carta se puede dar la vuelta Y sería el Casket El sarcófago De Drácula, digamos Renfield Delusional Minion Y esta carta ¿Cuál sería? Ah, era Eruz Vale, estaba buscando ¿Qué carta es esta en Inistrad? Es Eruz Luego teníamos las Sisters of the Undead Las Hermanas de los No Muertos Es realmente la carta Era la de Olivia Que podéis ver ahí Dr. John Seward O sea, un montonazo de cartas Como estáis viendo Un montón de cartas Harker's Journal Y todo esto culmina En que hace unos meses Anunciaron lo que se llama Magic the Gathering Universes Beyond Y es Vamos a llevar los crossovers A un nuevo nivel Llevamos haciendo Básicamente, os lo traduzco Llevamos haciendo el tonto Desde 2017 Con My Little Pony Transformers Un poquito de Godzilla por aquí Un poquito de Drácula por allá Pues bien A partir del año 2021 Anunciaron Universes Beyond Y dijeron Vamos a hacerlo ya A tope Bueno, fue en 2020 Cuando anunciaron esto realmente El caso es que A partir de ahora Vamos a hacerlo a tope Vamos a hacer crossovers De verdad Lanzando productos Suplementarios De Magic Vale, nunca van a ser productos De una colección principal Excepto el caso especial De lo que hemos visto antes De Dungeons & Dragons Aventuras en Forgotten Reigns Que la coleccionan completa Pero porque ese universo Le pertenece a Wizards of the Coast Y aprovecharon el tirón Pero si no Serían simplemente Productos suplementarios Que se venden como Versiones de cartas Ya conocidas Como hemos visto O sea, las de Ikoria Todo lo de Godzilla Eran versiones de cartas Que ya existían Las de Drácula Igual eran versiones de cartas Que ya existían El único caso excepcional Como digo Es el Dungeons & Dragons Y su colección Forgotten Reigns Aventuras en Forgotten Reigns Pero a partir de De este punto de partida A partir de este momento Este punto de partida Supone que van a lanzar Productos exclusivos Con cartas únicas Creadas específicamente Para estos crossovers Que van a hacer A partir de aquí El primero de ellos Fue en 2020 Al poco tiempo De anunciar El Universis Billion Y fue precisamente Sobre Walking Dead De Walking Dead La famosa serie de televisión Creo que llevan ya 11 temporadas Es una serie bastante buena Yo os la recomiendo Si no la habéis visto Al menos Al final te acabas aburriendo O sea, al final Te acabas rayando bastante Hasta la séptima Octava temporada Es que tiene temporadas Muy duras de ver Tiene temporadas Que se hacen muy lentas Y muy pesadas Pero yo he visto Todas las temporadas Igualmente soy un viciado De Walking Dead Bueno Pues de Walking Dead Sacaron un producto Suplementario Un Secret Lair Que era legal en Fijaos, aquí lo podéis ver Era legal en Los formatos Eternal Es decir Lo que se conoce como Legacy, Vintage Y Commander No es legal En ningún formato De Magic Arena Estas cartas Ni legal en la mayoría De los formatos construidos Que juega la mayoría de la gente Me refiero de Modern En adelante Modern, Pioneer Bueno, los formatos principales De Magic son Modern y Pioneer ¿Vale? Y luego que tengamos En Magic Arena Pues Standard Alquimia E histórico Fundamentalmente Bueno, son legales Únicamente en estos formatos Eternal Los formatos Eternal Legacy, Vintage No los juega ya prácticamente nadie A día de hoy Muy poquita comunidad de gente Los puede jugar Sobre todo Vintage Vintage es el formato En el que vale todo Digamos En el que se puede jugar Black Lotus Y cosas así Entonces un mazo vale 100.000 euros Nadie lo juega No vas a jugarlo para romperlo No se juega Vintage Legacy si se juega bastante más Porque los mazos son mucho más baratos Y hay una comunidad muy fuerte De Legacy Pero igualmente pequeña ¿Vale? Aunque sea muy fuerte Y se juegue toda la vida Es una comunidad Relativamente pequeña ¿No? Commander es gigante La verdad es que Seguramente Commander Sea el formato más jugado De todos Pero al ser un formato casual Siempre se deja como En un segundo plano Pero es el formato más jugado Y seguramente el más importante De Magic Por eso sacan tantos productos Para Commander Pero lo importante Estos productos Muchos de los Universes Beyond No van a ser legales Bueno, muchos no Ninguno En principio Según lo que dijeron Ninguno va a ser legal En el formato Rey de Magic Que es el formato estándar Que es el formato que se juega Con las colecciones más recientes ¿No? Que es el que tenemos en Magic Arena El Magic Presencial Y suele ser el formato Más importante de todos En el cual se suelen disputar La mayoría de torneos importantes No todos Pero muchos de ellos sí Bueno, pues tenemos Si conocéis un poquito Walking Dead La verdad es que Mola comprarse este producto Y es una cosa bastante chula De hecho, tengo un vídeo Aquí en YouTube Si lo buscáis En el cual Hago una especie de Opening De este producto ¿Por qué? Porque mi buen amigo Nanito Piccolini Se lo compró De hecho, me lo enseñó el otro día Que lo tiene El producto en sí Me lo pudo enseñar en persona Lo pude ver Las cartas físicas Y venían con un código Para canjear No en Magic Arena Porque estas cartas No son legales en Magic Arena Para canjear en Magic Online Que es la vieja plataforma De Magic Digital En la cual sí que están Legacy, Vintage Todos los formatos Básicamente Y aún sigue funcionando Aunque no os lo creéis Magic Online Bueno, entonces tengo mis copias De Walking Dead En Magic Online Muchas gracias Nanito Piccolini Si estás viendo este vídeo Que sé que lo estás viendo Bueno, pues tenemos primero A Daryl Con su ballesta Tenemos a Michonne Con su Con su katana Es una katana, ¿verdad? Almiris no es Nawakizashi Bueno, pues lo que sea Yo creo que es una katana Misión que A ver, todos los personajes De Walking Dead Tienen un carisma espectacular ¿Vale? Esta es la ficha de tesoro Con el sombrero de Rick Que bueno Que lleva el hijo Durante toda la serie Tenemos aquí el propio Rick ¿Vale? De acuerdo Esta es en la primera temporada Básicamente Cuando empezaba El tema de los Zombies Bueno, de los caminantes Aquí tenemos una ficha de caminante Un Zombie 2-2 Otra ficha de caminante Zombie 2-2 Más fichas de caminantes Zombie 2-2 Son imágenes de la serie Yo creo casi Esta sale en la primera temporada Si no recuerdo mal Este no lo recuerdo Lógicamente no me acuerdo De todos los zombies Que han salido en toda la serie Salen miles y matan a miles Este sí me acuerdo Es muy Muy característico De una escena No voy a decir spoilers ¿Vale? No voy a decir nada O sea Sale Os digo que sale Tenemos aquí a Glenn Otro de los personajes Más queridos de la serie Tenemos otro También es muy famoso No sé qué temporada es este De la segunda vez En la granja No digo más Me callo Perdóname Una ficha de zombie Y luego tenemos a Negan Que es un personaje A ver voy a decir de qué temporada es Puedo decir eso Lo digo porque si os ponéis a ver la serie Hasta la Creo que hasta la séptima temporada No sale Pero se le menciona en la temporada 6 O sea al revés No se le menciona hasta la temporada 7 Y no sale hasta la 8 O algo por el estilo Bueno el caso es que Negan Es uno de los personajes Que reventó la serie O sea realmente De los más carismáticos de toda la serie Y es ya de la parte final de la serie No digo más Con el token de zombie Y boom Stranger Things En 2021 ¿Verdad? Sí En 2021 O sea este Walking Dead Es del 2020 Cuando lanzaron Universe is Beyond Al poco tiempo ya sacaron Walking Dead Pues en 2021 sacaron Otro crossover Con Stranger Things A ver si hay dos series Importantes En los últimos 10 o 15 años En televisión Seguramente de las 10 más populares De toda la historia Bueno reciente De televisión Las dos series más importantes O dos de las más importantes Son The Walking Dead Y Stranger Things O sea Apo por Wizards Porque realmente ha elegido Ha elegido productos Muy muy importantes ¿No? O ha conseguido estos productos Más que elegir Yo creo que son ellos Los que te eligen a ti ¿No? Stranger Things Ha querido hacer una colaboración Con Magic O The Walking Dead Porque son mega gigantes ¿No? Bueno Stranger Things Otra vez lo mismo de antes Son productos Como lo que estamos Lo que estamos comentando ¿Vale? Son productos que son legales Únicamente en formatos Eternal Que se suelen llamar Estos tres formatos Digamos Y no son legales En Magic Arena Ni en formatos construidos normales Que son Modern y Paleo Digamos Estos es que son muy Legacy ya es muy inaccesible Vale miles de euros un mazo Vintage Vale decenas de miles de euros un mazo Y Commander es más bien casual Aunque es cierto Que lo juega mucha gente Muchísima gente Bueno tenemos aquí a Jim Hopper Uno de los protagonistas de la serie Sobre todo para los amantes De este tipo de series Un producto muy exclusivo Y muy elegante Si me preguntáis ¿Y cómo puedo comprarlo ahora? La verdad es que ahora mismo ya Estos productos los sacan Muy puntualmente ¿De acuerdo? Entonces se agotan Y los podéis conseguir En mercados secundarios No sé Por ejemplo aquí Dice que lo puedes comprar En esta web TCG Player Por menos de 4 dólares Pues mira que bien Si podéis comprar estas cartas sueltas Me imagino que también Se vendrá el producto completo Con todas las cartas ¿No? Del Secret Lair Bueno se llaman Secret Lair Estos productos que sacan así De 4, 5, 6 cartas sueltas 3, 4, 5, 6 cartas sueltas Los llaman Secret Lairs ¿Vale? Secret Lair Drop Un lanzamiento Secret Lair Y bueno este en concreto Pues estamos con el de El de Walking Dead Digo el de Stranger Things Perdónadme Luego la siguiente carta De la que nos hablan Es Dustin Otro Yo creo que es el personaje Más querido de la serie Tenemos aquí a 11 11 en inglés En España se llama 11 La traducción del nombre Tenemos aquí a Lucas Max Mike A mí los dibujos en particular No me gustan Me gustan mucho más Los de Walking Dead Que los de Stranger Things Pero bueno estos ya son gustos Will the Wise Bueno Will La pista Una ficha de pista Un token de pista Que son las letras en la pared Tampoco voy a hacer spoilers De Stranger Things La mejor temporada Digamos Realmente es una serie Es como Walking Dead Walking Dead Tiene temporadas muy flojas Y Stranger Things También tiene temporadas flojas Bueno Y por último Tenemos aquí Esto Yo no sé exactamente Que hace referencia Porque entiendo que Yo pensaba que sería El Demogorgon O algo así De la primera temporada Que es como el monstruo De la temporada Y no quiero hacer spoilers Lógicamente Pero viene del universo Boca abajo Como decían en la serie Decían Es de el mundo al revés No me acuerdo exactamente Como era la palabra Y creo que por eso La carta está al revés Explícadme en los comentarios Por qué la carta Bueno está boca abajo Porque viene del universo Boca abajo ¿Cómo se llamaba? Es que hace años Que no veo la serie Que no veo la primera temporada Y no recuerdo Como lo decían El universo El mundo invertido El universo boca abajo O el universo al revés O algo así decían ¿No? Y es de donde venían Estas criaturas Estas Estas No sé cómo llamarlas Estas criaturas extrañas Entonces yo creo que por eso La han puesto boca abajo Aquí Pero lógicamente Si das la vuelta A la carta Se ve a dar la vuelta No sé exactamente por qué Aquí estoy un poco extrañado ¿Vale? Con este tema Porque se llama Arbinox de Mind Flail Creo que es la carta Que venía en este producto Arbinox de Mind Flail Pero no es el nombre oficial De la carta Creo que el nombre oficial De la carta Es Mind Flayer De Shadow Y la podéis ver En esta otra versión De Universes Within Que es otro producto Promocional de Magic Y esta es la carta oficial ¿Vale? Esta es la carta oficial Y la otra era una versión Promocional del Secret Lair O sea el Secret Lair Tenía cartas nuevas Como los Todos los personajes Que hemos visto De De Con anterioridad ¿Vale? Los personajes de la serie Y esta Que era una carta Que ya existía Y entiendo Que simplemente La han sacado En su versión Secret Lair Con nombre alternativo Y diseño alternativo ¿No? Entiendo que debe de ser Eso Perdonad mi ignorancia En este sentido Porque Tampoco me acuerdo muchísimo Pero bueno Esto va a ir Va a ir a más En 2021 A finales del 2021 Lanzaron un Secret Lair Muy especial Y que De un juego Al que seguro que todos O la mayoría de vosotros Habéis jugado Porque es el juego Más jugado del mundo Desde hace 10 años Y es League of Legends Es el juego Más jugado del mundo Desde hace 10 años Y es el juego Que más ingresos Genera del mundo Desde hace 10 años A excepción de algunos juegos De móvil Porque los juegos de móvil Es increíble que Después de 10 o 15 años No sé cuántos años Tiene ya por ejemplo El Candy Crush Sea el juego Que más dinero genera Del mundo Y son juegos gratuitos El Candy Crush Es un juego gratuito Súper tonto League of Legends Es un juego gratuito Y son los juegos Que más ingresos Generan del mundo Bueno pues League of Legends Lanzó en 2021 Su aclamada serie Arcane O Arcane Si lo quieres decir en inglés Bueno Arcane Y fue un éxito Absoluto y rotundo Entonces Magic La verdad es que ya digo Están acertando Con los crossovers Que está haciendo Lo está haciendo Con lo más grande Que te puedes imaginar Bueno pues Hicieron un crossover Con Arcane Con la serie A modo promocional De la serie Y aquí tenéis Las cartas que lanzaron En este caso No son cartas Exclusivas Específicas Diseñadas Creadas Para este producto Sino que son cartas Que ya existían Y las han lanzado Con dibujos De la serie Bueno Animaciones de la serie Porque la serie Está hecha a ordenadores Animación digital Bueno tenemos El Path to Exile Uno de los mejores Anticriaturas de la historia Este era Era Jace Es Jace Este de aquí Creo La serie la vi Y la verdad es que Me pareció increíble La serie es alucinante La serie de Arcane Os la recomiendo totalmente Pero al final No me acabo de enganchar La historia O sea me encantaba Me fascinaba La animación es espectacular Cómo estaban los personajes Construidos Me encantaba todo Excepto el hilo argumental El hilo argumental Me parecía un rollo No me interesaba nada No sé qué pasó Con esta serie Tenemos aquí La coacción Creo que es Jinx La que sale en la imagen Aquí tenemos El Seas the day Que es una carta Que por cierto Estaba en estándard El año pasado O está este año en estándard No estoy seguro Estaba en estándard hace poco Ah no es de Odisea Es de Odisea No estaba en estándard Este año Y el año pasado No me he confundido En seis de day Pues me sonaba Que estaba en estándard La he confundido Con otra Olvidad lo que he dicho Bueno que en esta colección La han llamado Round 2 Segundo round Que por cierto Esto sale en una de los Bueno lógicamente Son imágenes extraídas De los capítulos Bueno el caso es que La han llamado Seas the day A la carta round 2 Que ya existía No al revés La han llamado round 2 A una carta que ya existía Que era seis de day Luego tenemos el counterflux Un counter bastante majete Bastante interesante De azul rojo Tenemos el denting blows Simplemente como veis Lo que han hecho Es coger cartas que ya existían Y les han puesto Imágenes de la serie Esta carta realmente Es el cross and grip Una carta conocidísima Popular hasta infinito Y uno de los mejores Removals de artefactos Encantamientos de la historia Luego tenemos por aquí La dínamo de Fran Fran Dynamo Que lo han llamado The hex core Para esta colección Pero la carta es Oficialmente La dínamo de Fran Una carta también Muy muy popular En la historia de Magic Muy jugada Luego tenemos aquí El ristic study Que lo han llamado Unstable harmonics Para esta colección Y luego sacaron Tierras básicas Una tierra básica De cada tipo De cada uno de los colores La llanura Isla Antano Montaña Y bosque Con imágenes Como digo Del universo de League of Legends O de la serie Arkane Más en concreto Bien Para este comienzo de año Ya han lanzado Bueno están a puntito De lanzar el producto Si no lo han lanzado ya Creo que no ¿verdad? El secret de Street Fighter Aún no lo han lanzado Lo estoy mirando Lo estoy comprobando Porque sale No es que Sale Sale el día 18 de marzo Ah no Sale Solamente lo vais a poder comprar Entre el 17 Y el 18 de marzo O sea ya Es que no sé cuándo voy a publicar Este vídeo Lo estoy grabando el día 15 Creo que lo voy a subir El día 16 O sea Hoy día 16 de marzo Os digo que mañana 17 Y pasado mañana 18 de marzo Podréis comprar el Secret Lair Dedicado a Street Fighter Lo digo por si sois fans De la saga Street Fighter Bueno quien no es fan De la saga Street Fighter Una saga de lucha Que tiene más de 30 años Y que todos hemos jugado En alguna ocasión Los viejos y los jóvenes En algún momento Y sí sí Es que sale Bueno las cartas ya se conocen De acuerdo O sea la colección sale Mañana o pasado mañana Mañana y pasado mañana Si queréis comprarla Buscadlo en Google Joder es que siempre preguntáis Unas cosas en los comentarios Buscadlo en Google ¿Dónde puedo comprar esto? Google Bueno buscáis Incluso si lo ponéis en español Google lo va a encontrar Comprar Secret Lair Street Fighter Ya está Y lo vais a encontrar Os va a salir ¿Vale? Bueno pues como son las cartas De este Secret Lair Dedicado a Street Fighter Tenemos a Ryu Son cartas nuevas Son específicas Y por cierto No son legales En ningún formato Yo tenía entendido Que sí lo van a ser Creo que esto está Sin actualizar Creo que van a ser legales En Legacy Vintage Y Commander Al igual que el Secret Lair De Que hemos visto antes De Walking Dead O de Stranger Things ¿Vale? Creo que sí van a ser legales Si alguien Sabe que no van a ser legales Que me lo corrija En los comentarios Por favor Pero creo que sí Que van a ser legales Estas cartas Porque de hecho Lo he oído comentar Creo que como aún no han salido Aún no han establecido La legalidad en estos formatos Pero creo que sí lo van a ser ¿Vale? Bueno pues tenemos a Ryu El personaje El prota Digamos Del videojuego Luego tenemos a Ken Que es como el segundo prota Del videojuego Los dos Que tenían el mismo set de movimientos Al menos en los originales Al menos en los originales O prácticamente El mismo set de movimientos Tenemos aquí a Blanca Chun-Li Dalsim Gail Tangier Onda En mi pueblo Lo llamábamos Emiliano Onda Como no sabíamos Que significaba la E Pues Emiliano Y Oh Para el año 2022 Para este año 2022 Tienen un montón De lanzamientos previstos Uno de ellos Va a ser Warhammer 40.000 Del cual aún no tenemos Información No tenemos imágenes No sabemos absolutamente nada Lo único que os puedo decir Es que no va a ser En formato Secret Lair Sino que va a ser En formato Mazos de Commander Por cierto Tengo aquí un mazo de Commander Commander es ese formato Que no existe en Magic Arena Que se juega con mazos De 100 cartas Aquí tengo un mazo de Commander Que por cierto Es el mazo que se va a llevar El ganador Del concurso de dibujo Que estamos celebrando estos días Si no sabéis nada Del concurso de dibujos Buscadlo Que lo publiqué El video hace Dos o tres semanas Hace tres semanas Más o menos Publicé un video dedicado Al concurso de dibujos Por si queréis participar Pero daos prisa Porque acaba el día 20 El ganador se va a llevar Este mazo Bueno pues como digo Este es un mazo de Commander Son mazos de 100 cartas En los cuales Son legales cartas De toda la historia de Magic Obviamente hay una Lista de prohibidas Pero se puede jugar cartas De cualquier colección de Magic Y es un entorno Más bien casual Con un comandante Como en Brawl En Magic Arena No explico más Porque al final Me voy por las ramas Bueno pues este producto De Warhammer 40.000 No va a ser un Secret Lair No va a ser un pack Pequeño de cartas De como hemos visto antes De 6-7 cartas Que hemos visto en muchos casos ¿No? El de Walking Dead Stranger Things Street Fighter Sino que va a ser Algo que va a ir Más allá de eso ¿Vale? Va a ser mazos Reconstruidos de Commander Y bueno No sé exactamente Creo que no lo han confirmado Con exactitud Pero me imagino Que la mayoría de las cartas Van a ser cartas Que ya existían Simplemente con nombres Y con dibujos Dedicados a Warhammer Me imagino No sé si habrá alguna carta nueva No sé si alguien lo sabe Porque es una cosa A ver lo puedo buscar Porque tengo aquí a la derecha Toda la información Que a ver La mayoría de la información Que estoy mostrando Es que os estoy contando Yo simplemente lo que estoy haciendo Es resumirla Pero es información Que aparece en la Wikipedia O bueno En la Wikipedia O en diferentes fuentes Porque esto lógicamente En la Wikipedia No vais a encontrar Absolutamente toda la información Que os estoy comentando Vale Sí Es justo lo que os acabo de decir Es que lo estaba Lo recordaba a medias Pero no estaba 100% seguro Porque el vídeo es muy largo Y tiene muchas cosas ¿No? Efectivamente Va a haber Unas pocas cartas nuevas Exclusivas de Warhammer 40.000 Que no existían realmente en Magic Y la mayoría de las cartas Van a ser reediciones De cartas antiguas Pero con Ambientación Warhammer 40.000 Perfecto Siguiente cosita Que sale Durante este año 2022 Y esta No sé hasta qué punto Os va a gustar Porque creo que La audiencia de Magic Y creo que la audiencia Que yo tengo Que es gente De mi edad Gente ya anciana Como yo No sé yo hasta qué punto Le va a interesar mucho Que el siguiente producto Después del Warhammer 40.000 Sea Fortnite Pero bueno no sé A lo mejor ocupáis Fortnite No lo sé El de Fortnite Va a ser un Secret Lair ¿Vale? O sea va a ser un producto Pequeño Y no sé si está confirmado En este caso Si las cartas Van a ser nuevas O van a ser No, en principio Son cartas nuevas Son cartas nuevas Al estilo de Stranger Things O Street Fighter O tal Cartas nuevas Específicamente diseñadas Para ello En principio ¿Vale? Salvo que haya Alguna cosa Que yo no haya tenido en cuenta Y por último Yo creo que Lo que os dejo Para el final Es absolutamente Lo mejor De todo El año que viene 2023 Van a sacar Una colección Entera Entiendo que De como mínimo 250 cartas Dedicadas a La mayor saga De la historia El Señor de los Amillos Digo la mayor saga De la historia Porque seguramente lo sé No es por decir A nivel A nivel literario Es seguramente Una de las sagas Más importantes De la historia O la más importante Y ah no Me diréis Harry Potter Ha vendido más libros Me da igual No tiene la relevancia Ni la historia Que tiene El Señor de los Amillos Que está cerca De cumplir 100 años Bueno De hecho Ya tiene Desde que empezó Tolkien A escribir los libros Ya han pasado Más de 100 años Porque los empezó A escribir En 1919 Durante la primera guerra mundial Mientras estaba En las trincheras Estuvo escribiendo El Señor de los Amillos Que lo sepáis Luego tardó muchos años En publicar los libros Y ha sido una historia Muy larga Pero bueno A nivel literario Es de las sagas Más importantes De la historia Con más impacto Seguramente A nivel social E intelectual Y bueno Como lo queréis ver Y a nivel cinematográfico También Por las películas previas Que ha habido El Señor de los Amillos Teníamos la de Banshee De los años 70 o 80 Era ¿no? De animación Animación mixta No sé cómo se llamaba aquello Tenía un nombre ¿verdad? La animación sobre Personajes reales Sobre actores reales Animados Ay no me acuerdo El nombre de eso Bueno Luego la versión rusa Que si no la conocéis Buscando en Google Está en Google entera Hay una versión rusa Del Señor de los Amillos Que hicieron la película entera Creo que No sé si era El Hobbit O El Señor de los Amillos No recuerdo exactamente Pero está Yo es que no me he puesto a verla Porque está en ruso Aunque esté subtitulado Y además Os podéis imaginar El nivel de la producción No era especialmente buena Y luego Sobre todo Las versiones Del año 2000 99, 2000, 2001 Una de las mejores Sagas de la historia Del cine Dirigida por Peter Jackson El Señor de los Anillos Que luego además Dirigió también La trilogía Del Hobbit Extendiendo innecesariamente Un libro tan maravilloso Como es El Hobbit Y cargándose Parte de la esencia De la novela original Y las películas Siendo mucho peores Pero sobre todo La trilogía original Del Señor de los Anillos De Peter Jackson Años 99, 2000, 2001 Creo que las estrenan Las tres películas Son cosas inolvidables Bueno, tengo una mala noticia Y es que esta expansión No va a ser legal en estándar O sea, no la van a sacar Directamente para estándar Es una expansión entera Completa Dedicada al Señor de los Anillos Al estilo de Dungeons & Dragons Aventuras en Forgotten Realms Pero no va a ser legal en estándar Sin embargo, podemos estar contentos Los jugadores de Magic Arena Porque sí será legal En histórico Como cuando hicieron este anuncio Aún no había salido Siquiera el formato alquimia No sabemos Qué pasará con alquimia Yo me imagino Que no será legal en alquimia Porque al fin y al cabo Alquimia Es como el hermano listo De estándar Entonces no creo Al no ser legal en estándar No creo que sea legal en alquimia Dado que estándar y alquimia Son formatos hermanos ¿Vale? Pero sí va a ser legal en histórico Sí va a ser legal en modern Y en Pioneer En principio No hay información al respecto Así que entiendo Que no será legal en Pioneer Será legal en modern Legacy Vintage Commander E histórico ¿Por qué es legal en histórico? ¿En Magic Arena? Para que nos dejemos el dinero En una colección extra El año 2023 Y yo lo voy a hacer Y todos lo vais a hacer Porque todos Amaneceron los anillos De una u otra manera Así que nada Un vídeo Creo que muy completo Lo he disfrutado muchísimo Una de las cosas que más me gusta De hacer vídeos de historia de Magic Y este tipo de cosas de documentación Que me llevan mucho tiempo Es que aprendo un montón de cosas Que no sabía Veo imágenes que no había visto nunca Muchas de las cartas promocionales No las había visto nunca Porque no son para cualquiera Son productos muy específicos Para coleccionistas Para gente que le gusta Yo que sé El Señor de los Anillos O que le gusta El Hobbit O que les gusta Stranger Things O que les gusta Y ojo que me gustan Todo lo que he mencionado ¿Vale? Pero por ejemplo Transformers no No es una saga que me atraiga especialmente O Godzilla Y aprendí mucho Gracias a esas cartas Y a otras cosas similares Así que La verdad es que es sublime Me ha encantado el vídeo Y me lo he pasado genial haciéndolo Espero que lo hayáis disfrutado tanto Como yo viéndolo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego